El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados, la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí. México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra. La vera este. El monogramático. Pasado en claro. El laberinto de la soledad. Águila o sol. El arco y la lira. Las peras del olmo. Puertas al campo. Corriente alterna. Posdata. El ogro filantrópico. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios. Nacional de Letras, Misa, Jerusalén, Olinjo Listli, Cervantes y Neustad. Así como los doctorados honoris causa de las universidades en México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta... Conversaciones con Octavio Paz. Un programa conducido por Héctor Tajonado. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta... Bienvenidos a la segunda parte de nuestra conversación con Octavio Paz y el doctor Raimundo Panicar sobre la relación entre el Oriente y el Occidente. En nuestra plática anterior nos referimos a la India. Ahora quisiera pedirles que habláramos sobre China y Japón. Ahí la influencia de Confucio es fundamental, ¿no? Mientras que en la India ha habido sobre todo, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, o estás no sé, en la India sobre todo ha habido un pensamiento metafísico y religioso. Los indios han pensado sobre el Estado, pero muy poco. Han pensado en la política, ese Maquiavelo indio, no me acuerdo cómo se llama ahora. Cautilio. Cautilio, pero muy poco. Ellos han pensado sobre todo en términos de filosofía, especulación, lógica, etc. Y en eso han hecho cosas muy importantes. Y en lingüística, son los fundadores de la lingüística, en cierto modo. Pero en cambio, pensamiento político, pensamiento sobre el Estado no existe apenas en la India. En cambio, en China sí. En China desde el principio la gran realidad. China es el Estado chino, el gobierno chino. Y en lugar de pluralidad de castas y lo contrario, un país homogéneo. Un país unificado a través del Estado, a través del hijo del cielo, del emperador. Y esto es en realidad la obra de una clase social, que son los mandarines. Y claro, el fundador de todo esto es Confucio. Es uno de los grandes pensadores políticos y espirituales también del mundo. No sé si tú lo veas así. No, completamente de acuerdo. ¿Y creen entonces que la modernización que se ha dado en Japón y en China, aunque de diversa manera? Bueno, yo te diría una cosa. Permíteme un momento. Quizás es importante. Hay un punto de semejanza entre lo indio y lo chino. El punto de diferencia es el énfasis que pone el chino en el Estado y en la política, en la historia. Pero ¿cómo entiende la historia y cómo entiende a la política? No lo entiende como una separación de la naturaleza, sino lo entiende como una continuación de la naturaleza. El modelo del buen gobernante es el cielo, los cambios del cielo. El mundo cambia, no es inmutable, pero cambia de un modo recurrente, como las estaciones. Es decir, el círculo vuelve al punto de partida. Es decir, que lo que tú llamabas la India metafísico y religioso, esto mismo se llama allí político y social. En cierto modo, sí. En cierto modo tiene razón, claro. Cuando se dice que el confinianismo no es una religión, no es una religión concebida de otra manera. No, es una religión y es una política. El confinianismo es precisamente una religión y una política porque es una metafísica y una religión. Lo que pasa es que han cambiado el contenido de esas palabras. Ahora, hay una expresión china excelente que define toda la política de Confucio. Tien Tao. Tien es cielo. Tao es el camino, diríamos. Camino. El camino del cielo, la vía del cielo. El modelo del buen gobernante, del buen emperador, del hijo del cielo, es justamente seguir la ley del cielo. Y esto se hace por el Shiu Tao, que es la cultivación personal, el cultivo, perdón. Exactamente. El cultivo personal. Y hay una aspiración personal y también política hacia la perfección y el gobernante que tiene derecho a gobernar es el que hace feliz a sus gobernados. De otra manera no tiene derecho. Sí. Bueno, entonces, claro. Él es instrumento más que la causa. La ley del cielo, el Tien Tao, desciende sobre un hombre y sobre una dinastía. Y eso se llama Tien Ming, mandato del cielo. Así que los chinos nunca... Pero claro, cuando hay cambio de mandato... Es cambio. ¿Por qué? Porque el emperador es malo, porque hay invasiones, etc. Entonces se llama Koming, que quiere decir cambio de mandato del cielo. Los chinos no tenían palabra para revolución. Como los indios tampoco. Y cuando empezaron a leer los textos occidentales, se encontraron con el término revolución, encontraron el Kuomitang, el partido nacionalista revolucionario de China anterior a los... Lo llamaron Kuomitang. Cambio de mandato del cielo. Que es cambio de mandato del cielo. Es decir, cambiaron el concepto de revolución, ¿no? Es decir, o lo adaptaron... Lo adaptaron el concepto. El término de ellos es un término... Bueno, revolución también es un término que designaba al principio la astronomía. En este caso es igual, ¿no? Ellos, cambio de mandato del cielo es revolución. Pero lo que es muy interesante, usted nos decía el otro día, doctor Panicar, que dirigió una tesis sobre, creo que un estudiante suyo, chino, que sobre el Marx que leyó Mao, lo leyó traducido al chino. Y entonces era un Marx totalmente distinto, ¿verdad? Completamente distinto. Claro, díganos algo más de esto. ¿Qué Marx fue el que conoció Mao? Hay un chiste del tiempo de Mao, que puede ser un cartoon muy bonito, que dos camaradas dicen, porque como ya decía Confucio, naturalmente equivocándose. Está bien, está bien. Confucio no deja de ser el punto de referencia. Es el punto de referencia. Claro, claro. Naturalmente, falso. Bueno, además Mao hizo el gran elogio del primer emperador. Sí, claro. Que fue el que quemó los libros del primer anticonfuciano. ¿Por qué? Porque él sí. Él era el rival, él era el continuador del primer emperador, es decir, del hombre que quiere romper con el mundo de Confucio. Ahora hay una cosa muy importante. El elemento, digamos, democrático es excesivo, pero llamarlo así, pero el elemento de moderación del despotismo. El hijo del cielo es el que habla en nombre del cielo y tiene el poder, y tiene el ejército. Pero tiene al lado de eso un grupo de expertos en la política, y este grupo de expertos en la política son los mandarinos. La casta o el grupo de los mandarines es una burocracia de sabios, de letrados, eso impresionó muchísimo a los jesuitas en el siglo XVII, estaban encantados, les parecía la organización más perfecta. Y estos mandarines son los confucianos, aplican, hacen la censura del emperador, gobiernan al país, no son expertos, no son tecnócratas como los modernos, son políticos, expertos en el arte de la política, es decir, expertos en el arte de la armonía social. ¿Quiere usted decir que hay una continuidad de los mandarines en el régimen actual? Actual, sí. Yo creo que sí, pero además por un motivo más profundo, que esto es donde vale la pena quizá investigarlo. Lo más profundo en la vida del hombre no es lo formal, sino lo material. Es decir, lo más profundo es que cambiando las palabras y los conceptos, en el fondo se recibe de una misma manera. Esto para los confucianos... Esto yo diría para todo el mundo. Porque en el encuentro entre culturas y religiones, a pesar de todas las conversiones, así llamadas conversiones, al cristianismo, al marxismo, etc., cada cultura lo reinterpreta de tal manera, a su manera, que en el fondo se parece muy poco a lo original. Los indios mexicanos, con una gran... Exagenio, con una gran originalidad, con gran originalidad, interpretaron el cristianismo de los misioneros desde su religión. Ahora, ¿qué es el cristianismo? ¿El aspecto formal que se superimpone o esta base que interpreta de diversas maneras lo que viene desde fuera? Y yo me inclinaría a decir que la realidad es más bien esta base femenina, receptiva, más profunda que existe la... Por eso las explicaciones meramente especulativas a veces me convencen poco porque las veo como una superestructura para explicar dentro de una determinada área cultural un fenómeno. En el caso de China... Pero el fenómeno es mucho más profundo. En el caso de China es muy curioso. Ha habido una conversión, como tú dirías, un cambio de ideología total y no solamente eso, sino que ha habido un ataque continuo a Confucio. Sin embargo, el Partido Comunista Chino, los miembros del Partido Comunista Chino no son sino los expertos en la política, es decir, en el arte de las relaciones sociales, exactamente como los mandarines. Quiere decir que hay una continuidad y Mao era el primer emperador, es decir, por una parte, el hombre que toma el poder gracias a los mandarines, a los comunistas, pero también el enemigo natural de los comunistas. Y aquí hay un fenómeno muy curioso porque en toda sociedad hay estas dualidades, en toda civilización, mejor dicho, en toda civilización hay estas oposiciones, estas dualidades. Por ejemplo, en la India, la casta y el liberado, el Sanyasi. En China hay el Estado, la sociedad, los mandarines, el orden social y el taoísta, el poeta, el loco, que cree, no cree en el Estado, no cree en la autoridad, no cree en la cultura. El mandarín cree en la cultura, es un hombre culto. El mandarín cree que hay que actuar y que hay que seguir las reglas de la moral y fundamentalmente el modelo de la política en China, de la política tradicional, es la familia, es decir, hay que seguir con las virtudes familiares, el culto a los antepasados, etc. En cambio, el taoísta rompe con el orden social, es un solitario como el Sanyasi de la India y busca la integración con la naturaleza a través del ritmo cósmico. Ahora, la relación, y de la no acción, no es de oposición, sino de polaridad. Bueno, si tú quieres. Es decir, que no se excluyen el uno al otro. Se excluyen bastante, se odian bastante. En el taoísta, en el taoísta, por ejemplo, voy a leer un poema chino, porque es muy bonito, es un poema chino que es un poema taoísta, hecho, claro, por un mandarín, que de pronto descubre la verdad. Es un poema del siglo VIII, de Yuan Chen. El poema se llama Civilización. Es un mandarín que va a los extremos del imperio y ve unos salvajes, unos primitivos. Y entonces da cuenta, y claro, hace la crítica de Confucio, de la política y de la cultura. Dice... Los chinos fueron los primeros a utilizar el nombre de bárbaro. Sí, sí. Tres mil leguas contadas, rumbo hacia el sudoeste, se juntan Yuan y Xiang, dos ríos poderosos. Hondo el lago, los montes altos, gente de corazones inocentes. Se ríen como niños, por los árboles trepan, con las manos atrapan pescados de agua dulce. Los placeres de pájaros y bestias, sus placeres. Es decir, la sexualidad. No castigan sus cuerpos, no niegan sus deseos. Fatigué en mis andanzas las cuatro direcciones. Nadie en los nueve reinos vive como ellos viven. Perplejo me detengo, devanando mis dudas. ¿Qué han hecho de nosotros los sabios y los santos? ¿Qué ha hecho Confucio de nosotros? ¿Qué ha hecho la civilización, la política, el poder, la cultura de nosotros? Miren a esos salvajes inocentes. Y esto está escrito varios siglos antes de Rousseau. Es bastante extraordinario este programa. Y esto prueba la crítica del taoísmo a la cultura y a la política. Empezamos hablando de una pluralidad de orientes. Y ya con esta conversación nos hemos dado cuenta que la India y China son muy distintos. Y Japón, no hemos hablado de Japón. Entonces yo quisiera que se hiciera una mención comparativa de el camino de estos tres países hacia la modernización y cómo explicar que quizá la India ha estado un poco atrás en este camino a la modernización. Por un lado, por otro lado. Tal vez por el sistema de castas. Esto lo pregunto. ¿Y por qué es? ¿Cómo explican ustedes que el Japón sí ha ido mucho más rápido, mucho más allá y que es ahora una potencia industrial y tecnológica? Yo empezaría con una anécdota. Bueno, una anécdota. Algo que me preocupó a mí. Yo me pasé un mes en el Japón con una sola pregunta. Preguntando a profesores de universidad, a mujeres de servicio, a gente a través de traductores, a gente personalmente, y no con un papel y lápiz, sino haciendo mi pequeña historieta. Yo soy una hada, yo soy una yakshini, que tengo ahora este poder. Ustedes, desde la apertura de hace más de 100 años al occidente y a la modernización, nos podrían a nosotros, los pobres indios, que vivimos todavía descalzos en los pequeños pueblos sin agua potable, de ese conjunto que ustedes saben, nadie nos hace caso, que no se diga que la historia no puede enseñar. Yo tengo todos los poderes más que Indira Gandhi. Me podría usted ahora, con la experiencia que ustedes han acumulado durante casi más de 100 años, nos recomiendan a ustedes qué consejo tienen que darnos. ¿Debemos modernizarnos? ¿Sí o no? ¿Qué cautelas debimos seguir? Dígamelo, tengo todos los poderes, piénsselo. Los japoneses, pues ahí, sufriendo. Pregunté a más de 100 personas. Con una sola excepción de uno, un executive de Yokohama, ninguno de los otros 97, 91, se atrevió a decirme, sí, sigan nuestro camino. Ninguno. Unos diciendo, para nosotros ya es demasiado tarde, a ustedes mírenselo bien, en definitiva la felicidad no viene de la modernización, nosotros nos creíamos que podríamos hacerlo de nuestra manera y ahora somos culturalmente esquizofrénicos, ustedes lo ven solamente desde el exterior, porque ya a priori nosotros pensamos que ningún extranjero puede hablar japonés, bien hablado, y en consecuencia ya nos encerramos. Sí. Bueno, hay una cosa... Es un problema. Bueno, hay esto. Que empieza con la historia. Bueno, es muy interesante lo que has dicho, lo que has contado. ¿Por qué? Este escepticismo o este desencanto de la modernidad solamente se puede dar si uno ha pasado por la modernidad. Esto no se le puede decir a una gente que no ha sido moderna. Es decir, el fenómeno nuevo del siglo XX, de la última parte del siglo XX, es este. Los que han hecho la experiencia del progreso y la experiencia de la modernidad, sean los japoneses, sean los franceses, sean los alemanes, sean los norteamericanos, todos ellos están desengañados del progreso y de la modernidad. Si uno lee, en fin, a mi juicio, los grandes testimonios son los testimonios artísticos y literarios. Bueno, ahí encuentra uno, lo mismo en la gran poesía inglesa, en el lengua inglesa, como Elliot, o como Yates, lo mismo en la novela, todos, decepción de la modernidad, decepción del progreso. Y esto, claro, es un fenómeno que no se da en los países llamados subdesarrollados. ¿Por qué? Porque no han tenido todavía la experiencia del progreso como los japoneses. Pero volviendo al caso de Japón, es muy curioso porque los japoneses, ese es un pueblo admirable, por una parte asimilaron completamente, y de un modo voluntario, la civilización china. Primero a través de Corea y luego directamente. Sabes que la palabra japonesa para decir estudiar y aprender es imitar. Claro, pero Aristóteles lo hubiese aprobado. Aristóteles pensaba que el arte, la literatura, la poesía, era el anímisis de la naturaleza. Bueno, entonces, claro, los japoneses adaptaron, no solamente el budismo, le dieron cosas muy importantes, el budismo zen, bueno, es de origen chino, pero de todos modos, los santos, los santos o los místicos zen, son extraordinarios. Pero también en el campo de la política, quisieron adaptar a Confucio, pero no lograron completamente. Adaptaron la moral confuciana, la moral de la buena conducta, del respeto, etc., y también de la independencia frente al emperador. Pero, en cambio, la institución de los mandarines nunca progresó en Japón. Hubo, en lugar de eso, guerreros, primero, y después una clase media de comerciantes, poderosa en el siglo XVII, que cerró el país y luego lo abrió. Ahora, ¿podemos volver al problema de la modernización? Lo que usted planteaba es si es deseable la modernización. Bueno, esto ha sido una primera anécdota. En primer lugar, en la India hay la diferencia entre, se hace la diferencia, y hay una enorme cantidad de estudios y seminarios sobre si modernización significa occidentalización. Y aquí tenemos ya una enorme diversidad de opiniones. Algunos quieren defender que uno se puede modernizar sin occidentalizarse. Bueno, el emperador chino, Juan, sí, en el siglo XVII, se planteó el mismo problema. No de este modo tan brutal, pero en cierto modo sí. En ese momento, el imperio más próspero del mundo, más perfecto, era el imperio chino. Este emperador es contemporáneo de Pedro el Grande, de Rusia, y de Luis XIV, de Francia. Y sin embargo, la sociedad perfecta para la época, la más avanzada desde el punto de vista de las relaciones sociales, es China. Los jesuitas llegan y se quedan boquiabiertos, enamorados de China. Pero el emperador chino llama a los jesuitas a su corte, habla con ellos, los desprecia profundamente cuando habla de temas religiosos, le parece que aquella religión, el cristianismo no tiene ni pies ni cabeza. Pero en cambio, cuando los jesuitas le hablan de matemáticas, de física y de relojes, y de relojes, se pone feliz y empieza y se interesa fundamentalmente. Pero después de eso, tiene un conflicto con el emperador, con los rusos, que atacan a China y le cogen un pedazo, en el río Amur. Y entonces, manda a un ejército para que desaloje a los invasores rusos, pero ¿qué ocurre? Que los invasores rusos están mejor armados, tienen armas de fuego, y los derrotan y derrotan a los chinos. Entonces, llama a los jesuitas y los jesuitas construyen cañones para el emperador chino. Y con esos cañones, el ejército chino derrota al emperador de Moscovia y se firma el primer tratado de paz entre China. Ahora, ¿es a esto lo que llamamos modernización? Esto es lo que, vamos a dos cosas. En primer lugar, este tratado es el tratado que descendió Mao I y ahora el actual gobierno de China frente a Rusia, diciendo, las verdaderas fronteras de Rusia, de China, llegan hasta acá y ustedes, primero en el siglo XVII y después, a través de toda la expansión imperialista del siglo XVIII y del XIX, nos han tomado todo este territorio. Pero aparte de esto, claro, ¿qué es la ciencia y la técnica? La ciencia y la técnica es poder también, es política y por eso este emperador se plantea el problema de cómo modernizarse y al mismo tiempo seguir siendo chino. Es decir, cómo modernizarse por lo que toca a la ciencia y a la técnica y no modernizarse por lo que toca a la religión, no adaptar la religión de estos bárbaros extranjeros de pelo rubio y de grandes narices, sino, pero al mismo tiempo, y al mismo tiempo, apropiarse de su técnica. Es lo que quisieron hacer los japoneses. Y esto es lo... Es lo que tú crees que no es posible. Yo creo que... You cannot have the cake and eat it. No creo que sea posible. Y esto por una razón más profunda. Y es por lo que yo pienso detectar una continuidad en la mentalidad occidental, en el fondo que nos lleva al monoteísmo abrámico, de lo cual las cuatro grandes tradiciones son diversas manifestaciones geniales de lo mismo, el judaísmo, el cristianismo... Perdón. El cristianismo, el islam y el marxismo en riguroso orden cronológico. Y el marxismo como religión. Evidentemente. Bueno, yo diría que como forma inferior, como superstición religiosa. Yo no intento ahora juzgar, pero estas cuatro han considerado siempre que sus valores tienen una pretensión, una potencia de ser universales. Y esto se manifiesta en toda la historia de Occidente, desde los griegos hasta los romanos, hasta la Pax Romana, hasta la cristiandad medieval, una iglesia, un imperio, un dios. Y ahora continuamos. Una civilización con aperturas más o menos pluralísticas, pero sobre todo una ciencia y una tecnología. El dios sería ahora la ciencia y la tecnología y este culto al progreso. Como valores universales y cuando se habla con nosotros neutrales, en consecuencia, vosotros podéis aceptar esto que son valores universales, porque dos y dos son cuatro son cuatro en todas partes. Y yo añado, excepto cuando los dos y dos significa algo. Cuando dos y dos no significa nada, entonces son cuatro. Cuando significa algo, deja de ser cuatro. Es como una relación abstracta, dos y dos son cuatro. Pero dos vacas y dos tulipanes no significan cuatro. Empezando porque la vaca para mí es distinta que la vaca para usted. Bueno, yo voy a ser ahora un poco cíclico como los orientales. Empezamos hablando... Modernización y occidentalización. Quiero yo volver al principio de la conversación. Yo quisiera decir algo sobre China y sobre Japón porque es importante. Y luego volvemos a lo de la modernización si ustedes quieren. Y es esto, en primer lugar, los japoneses se modernizaron y atravesaron por el vía cruces de la modernización. Nacionalismo, políticamente hablando, fueron nacionalistas, fueron militaristas, fueron imperialistas y finalmente han descubierto... La tecnología. Pero también han descubierto algo muy importante, la democracia. Esto es algo nuevo en la historia del Japón. Han descubierto la democracia y la democracia puede ser para ellos el camino de rectificar o no. Pero es muy importante. La modernización de China, los chinos decidieron modernizarse de un modo distinto. Decidieron adoptar... Bueno, primero hubo estas versiones más o menos, esas tentativas de modernización durante todo el siglo XVIII y XIX que fracasaron. Después, por métodos revolucionarios, primero los del Kuomintang y después los comunistas trataron, al mismo tiempo que ellos, trataron de modernizarse en el caso de los comunistas por medio de una versión más o menos falsa, a mi juicio, del marxismo. Más o menos falsa porque no había... porque la clase que Mao decía representar el proletariado pues no existía en China. Una revolución campesina. Una revolución campesina. Sí. Y además tampoco. Fue una revolución de intelectuales como todas las revoluciones del siglo XX. Pero en fin, eso es un problema distinto. Entonces, entonces los... conservaron, sin embargo, la organización esencial del... de la antigua ciudad china. Los mandarines sustituidos por los comunistas. Tuvieron su episodio taoísta, es decir, la revolución cultural, que fue un... 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 un episodio equívoco por una razón. Por una parte fue la crítica del Estado, la crítica de los privilegios de una casta, de la casta comunista, a través de la juventud. Pero todo esto... El taoísmo no es violento. A nombre... ¿Cómo? La revolución cultural tiene algo, quizás, el taoísmo. No, sí, pero yo no llamaría la crítica de taoísmo. Perdóname, si el taoísmo ha sido violento en el pasado. Mira, en el siglo... No se vuelve a la piedra antes de ser cultivada con una revolución cultural. No, sí, al final de la dinastía Han hubo rebelión taoísta, la famosa rebelión de los turbantes amarillos. Los turbantes amarillos. Bueno, esos eran taoístas. Después, en el siglo... Más tarde, en el siglo XIII, otra rebelión, los turbantes rojos. También taoístas. No, varias veces ha habido revoluciones campesinas más o menos influidas por el taoísmo. Pero, en fin, la revolución cultural era una paradoja porque era una revolución de la juventud acaudillada por un viejo, Mao. Era una revolución contra el establishment, contra las instituciones, y al mismo tiempo estaba apoyada por el ejército. Era una revolución finalmente para cambiar y que, sin embargo, estaba fundada en el culto a la personalidad de un tirano, de un déspota ilustrado como era Mao. Así que, eso fue un taoísmo pervertido por el culto al jefe, el dogmatismo y el militarismo. Ahora bien, después de este gran fracaso de Mao, el nuevo gobierno que actualmente dirige China, quiere otra vez modernizarse. Ya habla, hablan de las cuatro modernizaciones. No voy a juzgar ahora el fondo del problema, estoy hablando simplemente de la parte de meros hechos, puramente formal. Bueno, quieren modernizarse y van a pasar otra vez la modernización de la industria, de la, no sé, y claro, del ejército y de la técnica, pero no hablan para nada de la quinta, de la quinta modernización, la democrática. Esto es lo fundamental. Es decir, lo que es interesante en el caso de Japón es que hubo reforma democrática después de la derrota en la guerra mundial. Si los chinos quieren realmente democratizarse y sobre todo si después quieren rectificar su propia modernización, tienen que usar a la democracia. Y en este caso sí me parece admirable el ejemplo de la India. India es un país que por una parte no se ha modernizado en muchos aspectos, en otros sí. Tiene grandes industrias, tiene muchas cosas. Es un país en que por una parte socialmente sigue la estructura de las castas, pero también industrialmente, científicamente han hecho grandes progresos. Pero yo creo que la gran cosa de la India ha sido la democracia. Claro, la democracia parece un ejercicio de salón en un país de muertos de hambre que un grupo gobierne a través de procesos democráticos. No, esto significa también la democracia ateniense era para una minoría. Esto significa la posibilidad de un modelo político fundamental. Para mí, sin democracia no hay modernización. También los rusos quisieron modernizarse, desde Pedro el Grande y Lenin también, pero, y los Ares, pero si no hay democracia en la Unión Soviética, la Unión Soviética no es un país moderno, es un país muy adelantado en algunos aspectos, pero profundamente bárbaro, reaccionario en otros, antiguo. Sí, eso es, para usted el concepto de modernización incluye el de democracia, en cambio nosotros antes estábamos hablando y creo que usted también, doctor, en modernización entendía nada más como progreso científico y tecnológico. Sí, bueno, yo creo que eso es lo que se gustaría. Sí, sí, quizá, para volver al principio, se hablaba de muchos orientes y de que está fundido el oriente y el occidente ahora, quizá lo que tenga que aportar el occidente principalmente a las sociedades orientales sea la democracia y el oriente al occidente, hablando otra vez en términos geográficos, la espiritualidad, esta abertura a todas las creencias religiosas, esta cercanía con la naturaleza. Es peligroso. Es muy peligroso porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, no obstante, estoy en tan años de luz separado que casi ni siquiera puedo hablar. Es decir, ustedes me brinden las reglas del juego en donde el diálogo puede ser fructífico. Evidentemente, tengo que aceptar estas reglas del juego, pero tengo que decir inmediatamente, no son mis reglas del juego, ni creo que con eso se vaya muy lejos. Yo creo que con todo eso, a pesar de la buena voluntad y que dentro de esta perspectiva, desde luego, no puedo estar más de acuerdo contigo. Gandhi estaría conmigo. todo es un gran discípulo de Zoró. Gandhi estaría contigo hasta un cierto punto. Yo también tengo mis reservas frente a la industria. Yo nunca, por ejemplo, para México, yo no quiero que los mexicanos tengamos gran industria. Mi gran duda es que yo estoy viendo otra vez absolutizaciones. No, hombre. Mira, Raimundo. ¿Y esto en dónde? En este discurso que acabamos de vivir. No, mira, Raimundo. No, soluciones. Lo que hay que aprender. Esto es la verdad. Esto es lo que nos dará la solución. No. Yo estaría mucho más Yo creo que cada tentativo foliofacético y ahora querernos no imponer porque son los índios los mismos. Es la élite india la que lo quiere. No es imposición imperialista desde fuera. Es deseo desde dentro de las élites. Pero creo que hay que pensar mucho más profundamente. Hasta ahora el diálogo de las culturas no ha sido un diálogo de mesa redonda. Ha sido yo sobre el caballo y tú desnudo abajo o yo manejando los dólares y tú veniendo a pedirme una ayuda. Yo con todo el poder que me da la ciencia y el GNP per cápita, etc. Y tú que no tienes más remedio que en definitiva aceptar lo que otro... El diálogo entre culturas tiene que ser realmente todos descalzos o todos en una mesa redonda en donde y aquí se va a ver de los intelectuales y de los poetas que puedan por un momento decir lo que hay que hacer mañana el presidente de aquí y el presidente de allá yo les doy el voto de confianza. Yo no se los doy. Bueno, yo sí porque lo harán mejor que yo. Pero hay algo más y más profundo si tomamos con toda esa cultura y erudición que tú haces alarde tiene una importancia muy... Yo no hago alarde. Bueno, alarde aquí espontáneamente que está dentro de ti alarde en el sentido más benigno de la palabra no en el sentido de vanidad. Puede que sí no, 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 no. Hacer alarde incluso la Real Academia Española lo acepta en el sentido que yo le he dado. No de jactarse de ninguna manera es tontería. Pero un diálogo entre culturas tendría que poder poner entre paréntesis por un momento lo inmediato de mañana de pasado mañana y de los trigos o todas las trigos que tú necesitas y que si yo no tengo tecnología te doy y que se cierran las fábricas pues te mueres de hambre y poder empezar a vislumbrar una forma de convivencia humana en donde el pluralismo que todos nosotros deseamos sea verdad en donde ninguna de las culturas ponga las condiciones en donde el otro pueda expresarse pero es que hasta ahora el otro no tiene lenguaje no se puede expresar. Esta abertura la hay en el oriente con todo lo que acaba de usted decir estoy de acuerdo pero difiero o quisiera aclarar lo que usted dice que aquí hemos sonado absolutistas de ninguna manera yo creo para mí sí lo que cada uno piensa y yo quisiera que usted diga lo que usted piensa es el pensamiento por eso estamos dialogando sobre el hecho que decimos mono monoteísta o monolítico por eso dé usted su punto de vista para dejarlo de lado no no yo creo que es lo esencial en realidad si hay diálogo de cultura tenemos que hablar de eso pero antes simplemente con una pequeñísima aclaración debo decir que yo tampoco soy adorador ni de la técnica ni del progreso al contrario como usted lo sabe lo sabemos perfectamente al contrario en el caso de México por ejemplo a mí me parece que los mexicanos si queremos yo no quiero que México sea un país progresista yo creo que México sea un país normalmente bien comido bien alimentado y bien instruido y para eso fundamentalmente el campo yo no estoy yo no estoy por la industrialización desenfrenada tenemos que aceptar que estamos condenados a la modernidad y esto es lo que me refiere quiero que lo explique esto es lo esencial de una manera un poco india con una historieta por favor yo quiero que usted o con un chiste yo quiero que diga usted su punto de vista con total libertad y demás a esta hora no pero solamente el chiste lo explicará yo haría una caricatura caricatura evidentemente de una buena gran parte de una buena gran parte de occidente en los dos últimos siglos desde la revolución industrial etcétera a la tragedia del pobre novio con lágrimas en los ojos y la carta en la mano diciendo pero que te pasa hace dos años que escribo una carta diaria a mi novia y ahora me contesta diciendo que se casa con el cartero nos hemos casado con el intermediario claro y el intermediario es la tecnología y el intermediario es el mundo de los medios que llamamos modernización y ahora nos hemos enamorado de la tecnología que tiene aspectos el cartero también es muy respetable si yo también en eso estoy completamente de acuerdo yo quisiera preguntar al doctor y quizá hay que empezar a desmitizar si este esta idea que solamente la tecnología moderna puede resolver los problemas que yo en paréntesis y bajo corrección diría que ella misma ha creado yo quisiera preguntarle algo que quizá sea demasiado genérico pero que cree usted que Oriente o los Orientes puedan dar a Occidente y viceversa que puede dar Occidente a Oriente cuál es su visión de esto mi visión es la que yo llamo la fecundación mutua entre culturas y para seguir la metáfora muy cara a Octavio para fecundación hace falta amor claro y para fecundación sigo la línea bonita de Octavio hace falta eliminar todos los preservativos y tenemos muchos preservativos que impiden esta fecundación y uno de ellos quizá es la tecnología que impiden la verdadera fecundación mutua que está viniendo a pesar de todos los pesares parte de mi vida ocurre o transcurre en California parte de una sociedad post industrial y como yo digo hay más estudiantes durante el curso de verano que van descalzos en la Universidad de California que en Benares que para el estatus tengo que ponerme zapatos y calcetines dentro de tres minutos bueno es que la gran diferencia es que los estudiantes de California han hecho la experiencia de la modernidad y están desengañados están de vuelta están de vuelta mientras que los pobres de Benares usan zapatos porque es absurdo porque no habría que usar zapatos en Benares habría que caminar descalzo pero para empezar porque son en la universidad y la universidad no es sino una continuación de los medios que el imperio británico quería para tener una administración eficiente sí pero creo que no me ha respondido mi pregunta doctor ¿qué tiene Oriente que dar a Occidente y qué tiene Occidente que dar a Oriente? bueno eso me parece fecundación mutua no tienen que darse nada nada ¿qué tengo yo que aprender? la espiritualidad la cercanía la naturaleza la democracia admite la variación de la pregunta no es lo que uno tenga que dar sino lo que uno tenga que aprender ¿qué puedo yo aprender de lo otro? bueno ahí está mire usted yo creo estoy completamente de acuerdo contigo esto siempre hemos hablado de Occidente como el inventor del monoteísmo del absolutismo de la intolerancia todo eso es verdad pero también en Occidente hay curiosidad y hay crítica y hay crítica y esto es fundamental y curiosidad dos primero Occidente es la única civilización capaz de criticarse a sí misma cuando el japonés se decepciona del progreso y de la modernización está repitiendo una vieja actitud occidental y al mismo tiempo los occidentales son los primeros que han tenido remordimientos de sus conquistas y esos remordimientos se llama antropología se llama historia las casas en México etcétera el remordimiento lo tuvo a Xoca autocrítica la hubo en el periodo de la gran discusión budista hinduismo pero no hubo autocrítica de la cultura de la cultura no, autocrítica de la cultura total a la manera en que lo hicieron los europeos en el siglo XVII en el XVIII en el XIX pero aparte de eso el occidental además tiene curiosidad el gran emperador Alejandro llega a los márgenes del Indus pasa el Indo pasa el río Indo llega hasta al Panjab cerca del Panjab y que se encuentra se encuentra a la espiritualidad india los Sanayasis que ellos llaman filósofos Sanayasis de explicar las cosas claro es una forma de sofismo no, no es una actitud sofista que hace piruetas que hace gimnasia si tú quieres sobre un mundo soñado sobre un mundo irreal Alejandro estaba bastante incómodo con estos filósofos porque habían predicado contra él y los llama y dice bueno ahora explíquense ustedes me tienen que contestar bien yo voy a hacer una pregunta y me tienen que contestar de modo que me complazca a mí él había estudiado había sido discípulo de Aristóteles y tenía otro filósofo ahí un griego con él y si no estoy contento les voy a cortar la cabeza cabeza abajo de modo que y les preguntó a cada uno las respuestas fueron muy ingeniosas un poco sofísticas en realidad pero muy ingeniosas uno muy bonito dijo le preguntó Alejandro a uno de ellos ¿qué son más? ¿los vivos o los muertos? y contestó esto que está muy bien con sentido común dijo los vivos porque los muertos no son Alejandro sonrió y le salvó la vida así que hay un elemento de curiosidad diríamos que no es solamente curiosidad sino que es algo más de amor por lo que no somos nosotros en Occidente ahora este argumento de curiosidad también existe en Oriente así por ejemplo el inicio de la filosofía griega ya que estamos en este capítulo según Aristóteles y compartido por todos es el es el admirarse ahora ven ¿qué es el admirarse? el admirarse implica un pesimismo latente yo me admiro que las cosas sean más bellas de lo que pensaba en el fondo era el pesimismo y me admiro porque no lo creía tan bello esta puesta de sol este bueno me admiro porque no entiendo por qué las cosas son como son pero admirarse no solamente porque las cosas no son como son sino porque son más bellas de lo que quería y en cambio el inicio de la filosofía india empieza con el desilusionamiento el desilusionarse que es en el fondo la misma actitud pero con un optimismo latente yo me desilusiono porque en el fondo lo esperaba más esperaba que esta vida fuese más y no lo es esperaba que este amor me diese más y no me lo da bueno me desilusiono es siempre el hiato entre tú llamas optimismo y pesimismo latente como actitud pero yo diría que es lo contrario que en el reacciona en lo contrario que en el griego ¿por qué me admiro? ¿por qué me admiro? lo esperaba más bonito ¿por qué me disilusiono? no, no lo esperaba más bonito lo esperaba al revés lo esperaba menos bonito es decir no es pesimista es optimista depende tiene un optimismo no forzado en el griego hay una sobreestimación del objeto y en el otro una sobreestimación del sujeto y en cambio en el en el en el indio hay una devaluación del objeto o sobreestimación una devaluación de la realidad por eso con cierta lógica no estoy a salvar con una perspectiva meramente occidental con cierta lógica Alejandro los llamaba o Plutargo que es el que cuenta la anécdota los llama hipnosofistas juglares de la verdad el conquistador porque devalúan a la realidad la tiene que contestar con peligro de su muerte colonialismo bueno la historia continúa nada más que estos colonialistas occidentales es cierto han extendido han universalizado su civilización pero han creado dos cosas en primer lugar admiración por su civilización después de todo Mao es chino y adopta el marxismo los japoneses son son japoneses y adoptan la ciencia moderna Gandhi lea Tolstoy bueno este problema de diálogo de las culturas es un problema realmente endemoniado yo creo que en el fondo es un problema falso usted ha escrito mucho precisamente sobre el diálogo entre las culturas me gustaría que leyera algo de aquí de corriente yo creo que esto yo creo que además Raimundo va a estar completamente de acuerdo el dilema parece ser convertir las ideas o convertirse a ellas es decir adoptar o adaptar es un dilema falso al adoptar a un dios o a un sistema extraño lo convertimos y nos convierte el caso claro es el cristianismo en México el problema por lo demás es teórico el mundo subdesarrollado llamado tontamente subdesarrollado o más tontamente tercer mundo está condenado a la modernidad por lo menos habría que llamar dos terceros mundos dos terceras partes está condenado a la modernidad y de lo que se trata no es tanto de escapar a ese destino como de encontrar una forma menos inhumana de conversión una forma que no implique como ahora la duplicidad y la decisión psíquica que tú encontraste en Japón excepto de los resabios platónicos del párrafo y de la condenación un poco determinista estoy de acuerdo bueno es que la historia nos ha pero es que todavía no hemos hablado de la historia el gran mito de los clientes pregúntales a las élites de la India o de China o de América Latina si quieren o no modernizarse estos no representan la India clásica no me lo pregúntes a mí no me lo pregunto no, esta pregunta no la acepto esta pregunta no la acepto porque implica inconscientemente una situación de poder no si la situación ha llegado tal que estos tales están ya colonizados pregunto a ellos ellos son responsables esto es como hacer la guerra por terceras partes no yo lo que les pido evidentemente es un hecho yo lo que les pido a las élites estos señores están ya dando la espalda como tú mismo lo dices a las mismas tradiciones de su país para bien o para mal puede discutirse para mal estoy de acuerdo contigo pero no voy a decir me lavo las manos porque ellos lo van a hacer fíjate lo que digo en este mismo fragmento pero las minorías dirigentes a pesar de su nacionalismo o mejor dicho a causa de ese nacionalismo que es otra máscara europea prefieren el lenguaje abstracto que aprendieron en las escuelas de economía de Londres París o Moscú bueno esto es lo que habría que hacer pedirles a las minorías dirigentes que reexaminar nacen el problema de la modernización es decir lo que hay que pedirles es por ejemplo cuando hablan de modelos de desarrollo nunca hablan de modelos de convivencia el nivel de vida es una categoría abstracta ¿qué quiere decir nivel de vida? lo importante es qué clase de vida queremos para nuestros semejantes así es que esto es lo que a mí me parece fundamental es un diálogo falso no digo que es un dilema falso antes de palabras has dicho que el diálogo entre las culturas no no es un diálogo auténtico es un diálogo auténtico el dilema es un dilema falso evidentemente no tenemos más remedio justamente que aceptar la modernización no solamente porque las minorías lo están pidiendo sino porque por la dialéctica misma de los hechos ahora debemos hacer la crítica de la modernidad la crítica de la modernidad ha empezado en Europa empezó por ejemplo en Estados Unidos empezó en Francia y esta crítica de la modernidad habría que trasladarla traducirla y rehacerla en términos de México o en términos de India o en términos de China o en términos de Japón ¿por qué solo quieres preguntar a las minorías y no quieres dar una voz también a las mayorías yo les quiero dar yo les doy una voz a las mayores tradicionales lo que pasa es que las mayores tradicionales no tienen voz ¿por qué? porque los medios de comunicación en los países subdesarrollados y también en los desarrollados no les dan acceso no no porque no tienen lenguaje en el sentido más profundo de la palabra no hay lenguaje también porque nosotros ponemos ya los problemas de tal manera que no nos pueden decir nada claro bueno por eso la poesía y la acción que también nos de Gandhi es importantísimo evidentemente la única manera es ejercer la imaginación crítica y esto es la poesía y esto esto es la crítica de la modernidad hay que hacerla desde la tradición y al mismo tiempo hay que hacer la crítica de la tradición a esta palabra introducible de Heidegger cuando pone juntos dichten und denken pensar y poetizar ¿se puede decir? sí al mismo nivel no al servicio del mecenas para entretenerle en sus socios hace un momento les pregunté sobre qué tenía que dar oriente a occidente y viceversa y yo dije ahora yo quisiera preguntarles ¿cuáles son las afinidades y las diferencias entre oriente una primera afinidad me parece es que hoy día de hecho estamos de acuerdo con Octavio estamos todos embarcados en un mismo bote que está haciendo aguas por todos los lados estamos ante una crisis no de occidente no de oriente una crisis de los valores humanos en general planetario pero eso no es afinidad y diferencia eso es que estamos en una situación es comunidad pero qué afinidades y diferencias hay entre oriente al principio ya hemos indicado que hay una diferencia yo diría unas cuantas muchas he escrito yo demasiado sobre esto una primera es esa forma de pensar regida por los dos principios sí esto es fundamental otra aprender a a la coexistencia de los contrarios sí que es una manera también eso es oriental sí eso es oriental y también es tolerante aprender por ejemplo yo sí he encontrado en oriente mayor tolerancia que en occidente ahora usted mencionaba lo del monoteísmo y parece que con algún sentido peyorativo doctor no peyorativo no como va a ser peyorativo como cristiano no pero cristiano y no cristiano pero eso es la pregunta ¿por qué? porque yo creo la trinidad y el gran blanda teológico de occidente es del cristianismo es que haciendo grandes elogios de la trinidad nunca la ha vivido o casi nunca o muy poco y ha convertido la trinidad en una especie de monoteísmo cualificado bueno es que ha habido un gran problema y no es eso no te parece esto es un poco pedante pero ha habido dos problemas en primer lugar el gran problema de que los teólogos primero los padres de la iglesia y luego la escolástica heredan la filosofía griega con todos los razonamientos sobre el ser sobre el uno etc pero por otra parte la iglesia hereda el buen politeísmo pagano si es que yo tampoco defiendo el politeísmo yo si yo no aparte que incluso yo sostengo que el mismo concepto de politeísmo no es un verdadero concepto en el sentido estricto de la palabra porque entonces no lo podemos contraponer a monoteísmo ningún politeísta dice que es polu es decir plural lo que el monoteísta dice que es uno o sea que no hablan de la misma cosa cuando el Estado de Religiones habla del politeísmo comete un error metodológico de primera magnitud porque no dicen lo mismo hay politeísmo en el sentido que tú dices y que a mí me parece perfecto en el sentido en realidad el politeísmo es manifestaciones de lo sagrado o de lo divino en diferentes diferentes manifestaciones esto es evidente es obvio eso es y en ese sentido es en el buen sentido el buen politeísmo pagano en esa sentido es lo que usted llama ecumenismo ecuménico que es un término que usted da el ecumenismo ecuménico que yo introduje hace 30 años ya ahora era para incitar un paso más a este gran movimiento que hace 50 años empezó en Occidente y en Occidente cristiano de darse cuenta que las divisiones entre cristianos además de ser anticristianas eran ridículas y en consecuencia empezó lo que se llamaba ecumenismo en que las distintas confesiones cristianas intentan comprender el católico al protestante al ortodoxo a las distintas formas ahora esto que ha tenido un gran efecto positivo en el cristianismo yo lo brindo como una invitación para un modelo de diálogo de diálogo no ecumenismo cristiano sino ecumenismo ecuménico claro que es lo que me preguntaba con el budismo con todas las formas bueno todos lo hemos vivido yo llegué como un buen occidental a la India ya tenía yo cierta relación con el pensamiento de la India a través de la poesía como expliqué hace poco y entonces empecé a leer me interesó sobre todo el budismo y también leía filosofía analítica es curioso y encontré puntos de contacto pero después años después leía Plotino entonces me encontré otra vez relaciones y cruces entonces este este diálogo ecuménico está lo mismo entre los teólogos o entre los filósofos de eso mismo evidentemente y también entre los simples seres humanos como yo que no soy un profesional de la filosofía creo que lo que habría que rescatar de este diálogo es el concepto de lo divino es decir no el concepto la realidad el símbolo lo sagrado lo sagrado que baña la realidad entera esto bueno más y creo que habría que superar esta especie de monopolio de la trascendencia por lo divino lo divino es tan trascendente como inmanente y solamente puede ser trascendente si al mismo tiempo y en la misma medida es inmanente lo demás es este dualismo es inmanente quiere decir que está ligado con los hombres con toda la realidad con toda la realidad tiene que ver con lo que somos un dios solo no lo hay que dios no sea un concepto sino que no solamente un concepto ni siquiera una realidad separada y separable bueno mira esto lo dicen también los filósofos ustedes lo dicen muy bien pero lo reducen a fórmulas centellantes y precisas y los poetas lo dicen mejor y los poetas lo dicen de otro modo hay un poeta chino budista Juan Wei que habla de una experiencia experiencia mística por 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 excelencia la la fusión o la contemplación con la realidad total con la realidad sobrenatural experiencia de San Juan de la Cruz pero él le da la forma de la poesía tradicional china es decir es un poema de la naturaleza son cuatro versos en que describe una ermita de un parque el parque de los venados donde una alusión a Buda porque Buda recordarás también predicó en el parque de los venados no también sino en Sarnat donde yo voy por lo menos una vez al mes cuando estoy allí bueno entonces bueno entonces no es Benares que es Sarnat Sarnat bueno entonces parque de los ciervos y este habla de la luz todo esto está hecho metáforas muy extrañas es el atardecer en el monte y hay los árboles la arboleda y la luz poniente la luz del poniente que atraviesa el claro del bosque ¿por qué poniente? es el crepúsculo es la tarde pero también Buda Amida es la residencia de Buda Amida es el paraíso occidental de modo que hay realismo es el crepúsculo la luz poniente pero también hay una alusión a la luz de la revelación búdica revelación es una palabra también un poco cristiana pero en fin y esto es totalmente concreto no hay una sola idea es una realidad no se ve gente en este monte solo se oyen lejos voces no hay nadie ni siquiera el que escribe está ahí no hay nadie la luz poniente entre las ramas y verde el musgo la devuelve esto me parece extraordinario porque hay la luz espiritual del poniente y la luz física del poniente pero está hablando sobre todo que se vuelve verde es decir como la naturaleza es concreta la revelación es concreta la luz verde porque la luz cuando toca el pasto el césped reverdece yo me he pasado muchas horas con estos ponientes yendo en bicicleta hasta Sarnath ah si y volviendo al lado ha dicho usted lo concreto y también en conjunciones y disyunciones es que usted hace una comparación entre hinduismo y el cristianismo protestante y su relación con el cuerpo y la negación de lo que usted llama el no cuerpo yo no sé si tengamos tiempo ya de hablar de esto son dos y cuarto pero lo que podemos decir es que otra de las así como tenemos que rescatar lo divino se baña la realidad también tenemos que rescatar las realidades concretas y la más concreta de todas es el cuerpo y esto aparece esto aparece en la India de un modo yo hablo en este sentido de lo que yo llamo con palabra culta griega porque podría utilizar igualmente otra sánscrita la intuición cosmoteándrica el cosmos el hombre y lo divino son tres elementos y polos de una realidad insustituible e irreducible una a la otra no hay cosmos sin hombre ni hombre sin dios ni dios sin cosmos materia cuerpo hombre conciencia dios libertad más un plus ultra estos tres elementos son los tres elementos constitutivos de toda realidad y al haberlos separado por necesidades de especializaciones ahora nos lleva a volver otra vez a sintetizarlos a unirlos y en esto sí que oriente y occidente son partes esenciales en este diálogo y a eso invita usted en conclusiones y disfunciones a volver al cuerpo en occidente bueno a volver a redescubrir pero siempre es decir cuerpo como se entiende en occidente se reduce el cuerpo a funciones el materialismo lo reduce a funciones bueno eso no es el cuerpo el cuerpo el cuerpo hay que entenderlo en relación con el alma para hablar de un modo tradicional occidental y el alma verla en relación con el cuerpo evidentemente y estos están en diálogo permanente ese diálogo bueno es un diálogo siempre desequilibrado cuando el espíritu cuando el alma domina demasiado cuando la razón domina demasiado es la quiebra que eso pasa por ejemplo yo creo en occidente porque entonces el cuerpo mismo se vuelve mecánica eso no es a la inversa si el cuerpo crece demasiado pues también es grave lo importante es ahora bien quien organiza la relación armónica entre los dos es aquí porque yo creo en la trinidad hace falta un tercero no conceptualizable irreducible a cuerpo y a no cuerpo que mantenga lo que hay palabras que se puede decir armonía pero es una armonía libre que no viene dominada ni porque la razón se ha dado cuenta ni porque el cuerpo también se ha percatado que no debe abusar sino que es en sí misma hay un tercer elemento que pone esa relación por eso lo único que a mí que me gusta mucho esto que dices yo quizá no lo llamaría tan dialécticamente no cuerpo bueno lo llaman no cuerpo para entender sí claro es como cuando la filosofía idealista habla el yo y el no yo tú has pronunciado un momento el punto álgido de toda la sabiduría indio por lo menos upanishadica y yo lo dejaba pasar tatuamasi sí exactamente aquí está toda la relación del yo y del tú tú eres yo tatuamasi eso quiere decir tú eres yo no tradicionalmente se traduce tú eres esto tú eres esto lo que yo traduzco y he escrito cien páginas con todas las elucubraciones necesarias para convencer a los especialistas que la traducción exacta de la intuición upanishadica es esto que tú eres es un tú es el descubrimiento del tú del tú del tú que es igual a Brahman pero que es tú claro que es extraordinario que es la intuición de Shankara y sobre todo la de Ramanuja no es un monismo tú eres esto y esto es Brahman y Brahman es todo indiferenciado dentro de Brahman está no solamente el no yo sino que está el tú claro el puerto máximo y la relación del tú traducido de términos metafísicos a términos poéticos y a términos humanos diríamos a términos concretos es un poco el redescubrimiento de la fraternidad cósmica y el redescubrimiento del erotismo no hay razón sin amor no hay logos sin el objeto el objeto el objeto es una abstracción no hay objetos hay un tú siempre le hablamos a alguien y el tú no es un objeto y el tú no puede ser un objeto el tú es otro yo o como tú dices muy bien tú eres yo tú y yo dicen los enamorados tú y yo pero el erotismo con amor entonces bueno sí bueno claro el erotismo es universal es la imaginación humana cambiando la sexualidad puramente instintiva puramente animal esto es importante pero no es lo esencial lo esencial es el amor a mi juicio y ahí claro hay tantas versiones del amor los griegos tienen tres nombres en sánscrito hay siete y claro el amor el amor en oriente me desconcierta mucho una de las grandes novelas de amor es una novela china el sueño del aposento rojo pero ahí los dos enamorados que además son muy desdichados al final son las encarnaciones de dos principios es una piedra que antes de la historia se cae del paraíso se convierte y una lágrima bueno entonces estos dos finalmente se convierten en dos adolescentes en una casa rica del siglo XVII en China que se enamoran bueno ahí en cambio la gran visión del amor probablemente occidental está en Dante Dante y del Dante por ejemplo cuando pero fija permíteme esta observación las tres partes de Dante terminan con una palabra cósmica si 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 como el poema chino si porque todo el amor humano no es sino otra manifestación de este amor la palabra con la cual los tres las tres partes stelle las estrellas ahora y no por casualidad Raimundo esto del amor el amor es paradójico es otra conversación no es la de hoy pero pero el amor tiene una naturaleza paradójica paradójica a mi lo que más me impresiona este gran himno al amor que es la divina comedia es uno de los grandes poemas de la humanidad sin embargo al principio hay una esa escena desgarradora en que Dante y Virgilio ven de pronto a Paolo y a Francesca pero termina con el amor que mueve el sol el sol crea un tres telas pero es el amor divino pero este amor que no es diferente al amor humano este amor terrestre se enamora en esta pareja y hay dos cosas comparándolo con la novela china me encuentro esto en primer lugar en la novela china estos dos se enamoran como consecuencia de sus de sus encarnaciones anteriores y el final consecuencia bueno como carla como relación como karma y que termina termina en que se liberan finalmente uno y otro de la pasión amorosa se liberan de la pasión amorosa en cambio en Dante están condenados el pobre de Paolo y Francesca están condenados pero esa condena implica una cierta felicidad yo creo porque es paradójico esto no lo aceptaría quizá la iglesia yo lo acepto completamente Paolo y Francesca en el infierno se pueden ver y están condenados a eterna desdicha y también al eterno placer de estarse viendo y esto esto es único es la naturaleza por un lado divina y por otro lado demoníaca del amor ¿no te parece? lo que tiene transgresión cósmica el amor el amor es la gran invención humana es cósmico y no es cósmico es divino y no es divino esto es lo que a mí me parece que también hay que rescatar y es lo que los poetas quizá le han dicho a los hombres de religión y a los filósofos el amor es concreto siempre y el amor no puede someterse ni a la teología ni a la filosofía ni a ni a la moral pero el amor no es un monopolio humano precisamente por esta misma razón es la estructura misma de toda la realidad con lo cual para volver otra vez a tu querida Biblia el hombre no es el rey del universo y en consecuencia ni siquiera tiene el monopolio del amor el amor es la estructura última de todo el real o toda la realidad en la cual el hombre es esta manifestación en la cual no somos los actores y espectadores los que sufren al mismo tiempo bueno los hombres somos los que llevamos el peso porque tenemos la conciencia en el sentido occidental de la palabra del amor y la alegría y la alegría llevamos el peso terrible la responsabilidad del amor por eso sí habría que redescubrir no tanto las culturas claro está muy bien redescubrir o descubrir lo indio o lo japonés o lo occidental pero quizá lo importante es descubrir el amor que es la intersección y entonces si volvemos a que lo que decíamos al principio que oriente y occidente no son categorías ni culturales ni geográficas sino antropológicas es descubrir el oriente en cada uno de nosotros que es siempre elusivo y que es siempre amoroso claro quizá oriente significa nostalgia de nosotros mismos en nosotros mismos con esta idea unificadora del amor creo que podemos concluir la segunda y última parte de nuestra conversación con octavio paz y el doctor raimundo panicar sobre la relación entre el oriente y el occidente a lo largo de esta plática no exenta de divergencias se han evidenciado las distintas aproximaciones al oriente de las que hablábamos al principio pero también y quizá más significativamente ha habido coincidencias creo que esta conversación revela que el diálogo entre oriente y occidente es hoy más necesario que nunca y claro este diálogo no puede concluir sino que queda en puntos suspensivos doctor panicar muchas gracias por su participación en esta plática maestro paz gracias y a usted muchas gracias por su atención gracias gracias gracias